Muy buenas a todos, aquí Alibaba B8 Games Un video de... ¡Video informativo! Después de mucho tiempo Muy rara vez hago videos informativos Y lamentablemente cuando hago videos informativos Es porque algo malo está pasando Ahora que pasó Alibaba Pues, realmente no diría que es algo Malo del todo chicos, simplemente es para que Me dejen aquí abajo en los comentarios El nombre del juego Que más les gusta del canal, ¿Por qué? ¿Para qué quieres que hagamos eso Alibaba? Porque esta semana me quiero tomar Una semana de vacaciones, vamos a decirlo de esa manera Pero sin dejar del todo descuidado Al canal, voy a subir el juego Más repetido, más votado O si acaso los dos juegos más repetidos Más votados Pero a lo que voy es que Quiero tomarme un pequeño descanso chicos Porque no me siento del todo bien Lo dije en un video de Yu-Gi-Oh! Que se me había bajado la presión y al día siguiente Ya había dicho que estaba bien pero nuevamente Se volvió a bajar la presión Y la verdad es que me siento bastante mal Y quiero descansar sinceramente Quiero tomarme una semanita de vacaciones Pero tampoco quiero dejar descuidado el canal Básicamente por eso Así que sin decir más chicos Dejen aquí abajo en los comentarios El juego que más les gusta Y nos vemos mañana En el juego más votado Solo quería decir eso chicos Espero lo entiendan Solo va a ser por esta semana Lo más probable Y nada De hecho mañana me van a llevar al doctor Ya les contaré que me dicen Para la gente que se preocupe Joder ahí me puse nervioso El tan solo pensar que alguien se preocupe de mí Pero no Mañana ya les avisaré Pero no es gran cosa sinceramente O al menos eso espero Así que pues nada Nos vemos mañana en el video ganador Comenten No compartan No sé si puntúen Lo que quieran It's ready